Muy buenas noches, seguimos informando. A través de la pantalla de Telefe Tucumán, reabrió la temporada turística. Después de ocho meses, partió el primer micro rumbo a Mar del Plata desde la terminal de Omnibus. A partir de hoy, primero de diciembre, la provincia de Tucumán reabrió sus puertas a la actividad turística tras un periodo que mantuvo a la actividad paralizada durante la mayor parte del año como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Debido a la habilitación oficial del gobierno local, la provincia se aprestó para recibir visitantes de distintas partes de la región, el país y del mundo. Tucumán sumó 193 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y llegó a los 63.738 casos de coronavirus confirmados, según informó el Ministerio de Salud de la provincia. Además, se registraron 11 nuevas muertes. Con estas cifras, la provincia sumó 58.492 pacientes que se recuperaron, 1.280 fallecidos y el resto sigue como casos activos. Sigan informados a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Buenas noches, muchas gracias.